La aplicación de tecnología que favorece la eficiencia en el lote fue integrándose a las pulverizadoras en los últimos años. Con su modelo MAP3 como insigna, PLA busca dar respuesta y acercarse a los productores de todo el país. Y así lo reflejó con grandes novedades José Morena en Expo Agro 2017. Hace pocos meses PLA apostó fuerte con la presentación de su pulverizadora MAP3. José Luis Morena hace un balance de este equipo elite. Bueno, el balance es muy positivo. Recuerdan que allá por Agroactiva nosotros presentamos en realidad dos modelos. Estábamos en la fase final de MAP2 y habíamos presentado dos modelos que complementaban la familia, que no teníamos, que era una máquina de 4.100 litros mecánica y una máquina de 3.300 litros hidro, pensado en los mercados locales pero también globales, en lo que significa máquinas hidrostáticas medianas. El balance hasta hoy, 125 máquinas entregadas, con una gran fidelización de los clientes, clientes muy satisfechos, clientes que los estamos llamando, que los estamos escuchando. Y realmente podemos decir que hoy tenemos un producto con un estándar mundial. Estamos sorprendidos en la muestra, nos vinieron a ver gente de comercio exterior y realmente estamos comprendiendo el gran paso que dimos. Y realmente muy satisfecho, muy satisfecho porque no solo generamos un nuevo producto con un alto estándar de calidad, sino también le mostramos a los clientes una evolución de producto. Porque en ningún momento MAP3 muestra una ruptura, sino una evolución, que en definitiva el cliente también busca eso. El cliente PLA o el cliente que ve a PLA como su futura máquina, le gusta que hayamos mantenido los conceptos de marca y el desarrollo de marca que venimos desarrollando a lo largo de estos años. José, ¿y cuáles son las versiones que ofrece este modelo MAP3 y cómo el productor puede customizarla según su necesidad? Arrancamos de máquinas de 2.900 litros, 3.300, 3.600 litros, 4.100 litros. Tenemos dos versiones de máquinas hidro que antes no teníamos, 3.300 litros y 4.100 litros en hidro. El concepto dupla donde tenemos 4.000 litros en tanto en modelos hidrostáticos como en modelos mecánicos. Y hoy el cliente se encuentra con más de 100 versiones cuando se sienta con nuestros vendedores, entran al portal web de PLA donde ellos van viendo la configuración de la máquina. Es un árbol de decisión que los va llevando a la máquina que ellos quieren, donde van customizando tecnología, van customizando transmisiones, mecánicas manuales, power shift, power shift automática, por supuesto hidrostática. Van configurando tanques, por supuesto, por los modelos. Y van configurando alas, desde alas metálicas, alas mixtas, metálicas y fibra de carbono. Fibra de carbono, digamos. Es un porfolio tal que el cliente, podemos decir, que hoy desarrolla o diseña la máquina a su medida. Junto con la electrónica, la incorporación de sensores para hacer aplicaciones de herbicidas diferenciadas es una de las innovaciones destacadas para un fabricante nacional de pulverizadoras. Todo lo que es aplicación selectiva, nosotros, nos abrió un campo nuevo que venimos acompañando desde el primer día. Vamos aprendiendo también con los clientes. Es una tecnología que, por supuesto, vino a dar soluciones, pero estamos hablando de una inversión importante, una inversión que hay que acompañarla en la capacitación. Son máquinas que, por la coyuntura, digamos, son máquinas que han ido a trabajar desde Córdoba hacia el Nova Inea, digamos, máquinas que están en lugares más distantes. Son máquinas que, campaña tras campaña, estamos aprendiendo un paso más en la postventa, en la capacitación. Y estamos escuchando mucho a nuestros clientes, digamos. Hoy podemos decir que Pla es la única empresa que está entregando un producto combo, digamos. No estamos vendiendo la máquina por un lado y el cliente adquiere la tecnología por otro, que también lo puede hacer. Pla hace grandes esfuerzos en entregar un equipo combo, donde venimos trabajando campaña tras campaña en mejorar cada vez más la estabilidad, mejorar los anchos, digamos, porque al principio, por supuesto, tratamos de buscar ecuaciones y vamos creciendo en el ancho de lo que es la aplicación selectiva a medida que vamos dando pasos seguros. O sea, es todo un aprendizaje constante donde vamos también viendo los problemas y vamos aprendiendo porque, como te decía anteriormente, el factor capacitación, el factor, digamos, de que estos son equipos que están en lugares extremos, nos hace de que constantemente estemos aprendiendo y escuchando los problemas de los clientes. La familia de productos Pla no solo se queda en pulverizadoras, sino también que incluye sembradoras. ¿Cómo están diseñando esta gran ardril y qué perfil de cliente están buscando? Pla tiene un ícono de marca muy fuerte y ya no queremos seguir siendo la marca relacionada con la pulverización únicamente. Desde hace años venimos completando la familia de productos. Autotrailer en su momento era el ícono de marca. Transporte de punta ya hemos completado gran parte de los nichos con granos gruesos y granos finos. Y entendimos que también el mercado iba hacia máquinas con otro nivel de prestación. En STC estamos viendo un nicho interesante. Ustedes fueron a ver un producto trabajando en el norte. Ya hemos decidido dar el primer paso, que fue el año pasado, una preventa de pocas máquinas. Este año ya estamos tomando otros riesgos. Y vemos ahí, en los grandes productores y los grandes contratistas, un nicho de mercado muy interesante. Porque, solo para darte un ejemplo, un usuario del sur de Córdoba, que estuvimos hace un mes atrás, un contratista muy importante, cliente de la marca. Solamente para darte un ejemplo, en maíz, cada tolva tarda cinco minutos en lo que es la carga contra una máquina de transporte de punta. Una hora, digamos, eso a lo largo del día de trabajo, la operatividad, es mucho tiempo. Pequeñas cosas como eso hacen de que este tipo de producto, para esos grandes contratistas o productores, hay un nicho de mercado muy interesante, donde estamos trabajando fuertemente y donde queremos seguir creciendo. Porque entendemos también que es un gran posicionamiento de la marca en productos de alto valor, como son los que queremos comercializar a través de STC. Morena pondera las ofertas de los bancos nacionales y provinciales, con planes de financiamiento para la compra de maquinaria, y destaca el lanzamiento del plan de ahorro PLA. En Spuagro, realmente, hoy el cliente se encuentra con un menú que no ha sucedido en los últimos, por lo menos, cinco años que estoy en esta empresa. O sea, estamos hablando de tasas muy competitivas de la banca oficial, en pesos. Los bancos provinciales, que también vinieron muy agresivos. Los bancos privados, con los que venimos trabajando asiduamente, Galicia, Santander, HSBC, el francés, el macro, con tasas muy agresivas en dólares. Tenemos convenios firmados, donde le damos al cliente en 24 meses el 0% en dólares. Eso no existía. Y una herramienta más, que es una novedad, PLA decidió lanzar aquí en Spuagro. El plan de ahorro PLA lo estamos comunicando acá a nuestro canal de distribución. Somos la primera empresa que está lanzando un producto de estas características, tanto para pulverizadoras, pero el cliente puede optar por una pulverizadora de mayor valor, una fertilizadora o una sembradora. Que muchos de ellos, muchas veces, saben que cada dos años cambian el fierro. Bueno, con esta herramienta van a poder ir haciendo eso junto a nosotros.